En los años de terror, Sendero Luminoso también infundió el miedo entre los dirigentes populares y sociales en todo el Perú. Los seguidores de Abimael Guzmán Reynoso veían con malos ojos a quienes se habían ganado el cariño del pueblo y por eso eliminaron a la valerosa dirigente María Elena Moyano. Véalo. Sí, María Elena vive con nosotros. María Elena vive con nosotros. María Elena no muere. Yo quiero que la recuerden como la persona que fue una gran mujer, una gran madre, una gran amiga. Su canto parecía inundar todo Villa El Salvador. Una voz que movilizó a todo un pueblo que desafió al Arenal y no se amilanó ante el terror. Incansable luchadora social y dirigente vecinal que fue brutalmente asesinada por Sendero Luminoso. A 20 años de su desaparición, esta es la historia de María Elena Moyano, nuestra madre Coraje. ¿Qué vamos a decir, compañeras? Que no vamos a terminar con nuestra lucha frente al terror, compañeras. Que nosotras apostamos a la vida. En los pocos momentos que yo recuerdo de con ella todo era alegría, era caricias, eran mimos, era... Pues es todo para nosotros, ¿no? Ella todo lo hizo de la base que quiso construir su Perú, su tierra, empezó por su familia, ¿no? David, el hijo menor de María Elena Moyano, tiene ahora 28 años. Desde España cuenta por primera vez aquel episodio de su vida que lo marcaría para siempre. A pesar que era muy pequeño, cuando su madre fue asesinada, atesora recuerdos únicos. Prácticamente son como flases, ¿no? Un día como muchos, cuando mi madre volvía de estar, pues, escondida. Ya en los últimos instantes venía solamente los fines de semana porque estaba... Bueno, nadie podía saber dónde estaba, entonces nos venía, nos sacaba los fines de semana. Y ese día, bueno, nos llevó a comer por ahí, nos llevó a la piscina, nos llevó a la playa. Y en una apoyada fue cuando, pues eso, llegó un grupo armado. Mi madre lo primero que hizo fue protegernos, como claro. Y solamente yo recuerdo, pues eso, que me metieron en un local y escuché una explosión. Psicológicamente, la verdad es que nunca lo pude sufrir porque coincidía con la fecha de mi cumpleaños. Y entonces todos los años es una fecha muy, muy, muy significativa para mí. María Elena Moyano, considerada hoy heroína nacional, nació el 23 de noviembre de 1958. Su infancia transcurre en el distrito de Barranco y es a la edad de 13 años que su vida anda a un vuelco cuando su familia se traslada a Villa El Salvador. En ese momento, aún convertida en un extenso asentamiento humano. Solamente el gobierno nos mandó las latas, las 55. Nosotros le decíamos las latas porque las puertas, cuando el carro viajaba en toda la arena y la piedra, se movían las puertas, pensaba que se iban a salir. La inmensidad del Arenal no la intimidó. Vio que en estos áridos terrenos había un sueño por alcanzar, por hacer que Villa El Salvador exista. Es así que desde los 15 años se interesó por enseñar a leer y escribir a pobladores analfabetos. Ella promueve espacios alternativos en ese momento en el tema de, por ejemplo, de educación, crear espacios de secretarías, comisiones de educación, crear la comisión de salud en la medida de que Villa El Salvador no habían puestos de salud adecuados para que atiendan a las mujeres que venían a dar a luz y muchas veces en la arena eran atendidas. Se avizoraba que detrás de esta menuda joven había una líder innata. A los 19 años estuvo al frente del primer programa no escolarizado de educación inicial y luego fundaría la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador. En esta entrevista es claro su interés para que el papel de la mujer peruana sea más protagónico. El problema es que las mujeres no han dirigido la comunidad, se han aportado con su trabajo, con su esfuerzo y para eso se ha creado la Federación de Mujeres, para que las mujeres ahora no solo aporten con su trabajo, con su esfuerzo y que no solamente sean una masa de trabajo, como peonas, sino que las mujeres también aprendan a dirigir. Estudiante de Sociología y madre de dos hijos, María Elena fue elegida la primera teniente alcaldesa de Villa El Salvador. Su presencia, su carácter fuerte, sus ideales la convirtieron en una figura representativa para las dirigencias populares. Yo quisiera recordar primeramente la palabra que decía María Elena, ¿no? La revolución es la afirmación de la vida. Y creo que los ideales de María Elena estaban confirmadas en defender la vida. En 1992, Sendero Luminoso iniciaba su escalada de terror en Lima. Villa El Salvador fue otro de sus insanos escenarios. Sin embargo, la férrea resistencia de sus dirigentes, entre ellos María Elena Moyano, hizo que este demencial grupo terrorista los amenazara de muerte. Nosotros vivíamos en zozobra porque en las noches veíamos la hoja y el martillo en los cerros iluminados con mecheros. Entonces eso generaba en la población mucho temor, mucho desconcierto. Pero las mujeres tomábamos valor y seguíamos al frente de los programas sociales en los cuales estábamos trabajando. El miedo nunca la paralizó. En los paros armados, cuando Sendero Luminoso coaccionaba a la población, ella los enfrentaba con multitudinarias marchas portando solo banderas blancas. Bueno, hoy día hemos tenido una jornada de reflexión por la paz en el parque industrial y además queremos deslindar también tajantemente que de alguna manera este Sendero Luminoso estuviera implicado en las nuevas elecciones de los pequeños industriales. Hoy día en la reunión, todos los pequeños industriales a la cabeza con el presidente, el señor Máximo Huarcaia, han rechazado tajantemente a este grupo terrorista. El 15 de febrero de 1992, Sendero Luminoso puso en marcha su demencial plan para asesinarla. María Elena Moyano celebraba el cumpleaños de su hijo David y luego llegó hasta una actividad realizada en Villa El Salvador. El lugar estaba repleto de mujeres y niños, hasta que un grupo de terroristas irrumpió en la reunión. Y María Elena se quedó parada y le dijo a todos los vecinos, salgan todos, salgan todos, váyanse, déjenme sola, que la cosa es conmigo. Entonces ahí es donde la mujer le dispara y entonces cuando a ella la tumban al suelo, porque le disparan de frente al pecho, se cae tirada y ahí encima ya los otros senderistas le tiran más balas. En un acto de insanía, uno de los senderistas le colocó una bomba debajo del pecho. Que fuera, que fuera, si un país como el nuestro tendría que soportar esto. Otros peruanos somos seres humanos, tenemos conciencia para vivir, queremos a nuestros hijos. Este fue el último discurso de María Elena Moyano, quien a pesar de presagiar el atentado que acabaría con su vida, jamás permitió que el miedo la invadiera. Pero que no amenacen dirigentes, porque si se toca a una sola dirigente, compañeras, o un solo dirigente en Villa El Salvador, el pueblo de Villa El Salvador se va a levantar, compañeras. Nos levantaremos, compañeras, porque no tenemos miedo a nadie, compañeras. Estamos dispuestas a celebrar nuestra vida, compañeras, y queremos hacer un llamado a los que crean el terror y a los que amenazan dirigentes. Su muerte arremesió todo el país, que desafió sin temor a Sendero Luminoso, y se volcó a las calles para despedir a la heroína de La Paz. Cuatro días después de su entierro, en un acto cobarde y desesperado, los senderistas dinamitaron su tumba. ¿Qué clase de seres humanos son estos? Son criminales, pero sin nombre. Porque yo creo que a un criminal que ya mató a una persona, ya su deseo se terminó, ¿no? Pero estos no. Hoy, 20 años después de su violento asesinato, sus compañeras, las mujeres de Villa El Salvador, continúan cultivando su legado. Al igual que María Elena, siguen caminando por el inclemente arenal, impulsando sus sueños. Una mujer a la cual apagaron la voz, apagaron su vida, pero la voz sigue latente en muchas mujeres que hoy están comprometidas con esta organización. María Elena Moyano descansa en el cementerio de Villa El Salvador, desde donde parece vislumbrar el progreso de su pueblo. Un pueblo que la vio crecer y morir. Yo quiero brindar este reconocimiento a mi madre. Por ella, tuve tiempo para dedicarle a usted, porque ella se dedicó a criar a mis hijos. Y decía que ella también le dio la vida. Una mujer que le hizo frente al devencial accionar de Sendero Luminoso, María Elena Moyano, solo morirá de verdad el día que la olvidemos. Es un deber nuestro evitar que Sendero Luminoso pretenda aniquilar esta vez nuestra memoria. ¡Gracias!